Estoy muy contenta de ya llevar la segunda corte cuando empezamos a diseñar un poco esto parecía de alguna forma, por un lado una utopía porque aborda como un terreno un poco raro y desconocido en general para las industrias culturales y en específico dentro de la economía naranja de las llamadas industrias de la economía naranja todo lo que tenga que ver con la distribución y comercialización pareciera ser como que es una parte que no existe como que hay tanta pulsión en el momento de creación de una obra audiovisual o literaria o lo que fuera la obra como que por ahí ese campo está un poco como muy corrido inclusive de la academia muchas veces entonces empezamos a ver que era una necesidad del sector audiovisual comprender el vasto mundo concretamente de la distribución y comercialización y a partir de eso empieza a surgir la posibilidad de armar una propuesta académica digamos que pudiera cubrir este aspecto que es un poco lo que te decía antes difuso, no muy tratado pero hiper necesario siempre es necesario y la formación de aquellos actores de la economía inclusive en este rubro en el que lo van a hacer siempre es importante para mantener digamos la relación de la universidad con el sector productivo en este caso lo audiovisual, la industria y también tiene un poco que ver con empezar a pensar y a diseñar no es algo que sucede en época de la pandemia sino que nació siendo virtual y que hoy hace mucho más sentido porque es casi la única posibilidad para capacitarse que tenemos pero ya nació siendo 100% virtual dura tres meses es como una diplomatura muy rápida muy concreta y enfocada a la distribución y a la comercialización consta de cuatro módulos un módulo dedicado a todo lo que tenga que ver con distribución y comercialización de obras cinematográficas tanto de ficción como documental que ahí tenemos un especialista en la materia que es Octavio Nadal que bueno, Octavio es de formación economista lo cual hace muy interesante su visión sobre el negocio, sobre el mercado, sobre la industria y sobre el arte digamos en general y sobre el arte audiovisual en particular aparte él estuvo mucho tiempo involucrado y sigue aún no involucrado en la distribución hoy también está trabajando mucho en el área de producción produciendo y distribuyendo obras audiovisuales el otro módulo que está dedicado también trabajado por un especialista y muy relacionado con el mundo de la distribución y la comercialización de otro tipo de contenidos que son contenidos seriados contenidos más unitarios documentales o seriados de exposición o documentales todo lo que son las series o tan hoy tan populares digamos en el imaginario de todos nosotros ese es el módulo de otros contenidos como trabajar un poco y aparte es muy diferente la distribución y cómo se aborda la distribución en lo que es una obra audiovisual cinematográfica y lo que son contenidos seriados entonces ese es el segundo módulo este año agregamos un módulo que vamos a llamar un módulo de tendencias donde vamos a ver algunos casos testigos o leading cases que bueno ya podemos anunciar que vamos a trabajar con un panel con alguna serie digamos que se estrenó no lo podemos decir todavía pero en breve lo vamos a anunciar que es una serie que se estrenó recientemente en 200 países una serie de una plataforma que ayer escuché el otro día escuché como le decían para no decir el nombre de una plataforma que también te envía paquetes a tu casa y que bueno una serie que nace digamos en Argentina que produce con Chile y bueno hoy es una gran producción y se lanzó en 200 países recientemente así que vamos a tener a los hacedores de la serie en un panel bien impresante también y vamos a tener en el mismo módulo de tendencias buenísimo un panel relacionado con la distribución y la distribución cinematográfica donde vamos a tener algún seguramente una gran cadena de exhibición vamos a tener a un festival importante clase A digo cuando vamos a tener a esto es porque vamos a tener a alguien representando a esos lugares así que va a estar muy interesante y otra plataforma también de exhibición de cine así que bueno la verdad que creo que va a estar bien interesante es un módulo nuevo porque tiene la diplomatura y después tenemos un módulo 4 que es el trabajo final ¿no?